Los usuarios de redes sociales reportaron que no podían ingresar al sitio de videos más famoso, YouTube. Se ha caído YouTube. Inexplicablemente. ¿Qué fecha es hoy el día? 16. Habla más fuerte. 16 de octubre. 16 de octubre de 2018. Son las 9.24pm y el YouTube está caído. ¿Por qué está caído? Aquí vamos a verlo. Nunca había pasado esto. Miren. Lo voy a restablecer. ¿Y qué me va a indicar? Que está caído. Nunca había sucedido esto. Esta es una cosa extrañada. Vamos a leer. Léeme la noticia, Elvia. Por favor. La noticia. Que Elvia tiene ahí. Dice lo siguiente. Se cayó YouTube en todo el mundo. Al menos hay memes. Si bien aún no hay información oficial sobre el problema, los usuarios de redes sociales ya han comenzado a oficinar con la caída del gigante de los videos, YouTube. Durante la noche de esta martes, cientos de usuarios de redes sociales reportaron que no podían ingresar al sitio de videos más famoso, YouTube. Es todo. Necesitamos información. Algo histórico. El YouTube ha caído. Y todos los YouTuberos están consternados. Estamos extrañados. Estamos en una extraña situación. ¿Qué está pasando? Vamos a poner la pausa. Se ha caído YouTube. Por favor, regresa a YouTube, dicen algunos. YouTube se cae. Hoy, martes. 16 de octubre de 2018. A las 9 y 30 de la noche. El YouTube se ha caído a nivel mundial. Ya, regresó. Parece que ya regresó. Vamos a ver. Veremos. No. Aquí no. A ver. Vamos viendo. No. No ha regresado. No. Vamos a poner una pequeña pausa. Por el momento se desconoce la causa del problema que afectó al segundo sitio web más visitado del mundo. La interrupción comenzó alrededor de la una de la tarde. Pero en qué país. Vamos a poner una pequeña pausa. Vamos a poner una 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 pausa. Youtube explicó que estaba trabajando para resolver el problema y que mantendría a los usuarios informados ¿Cuánto irá dura esto? Aquí son puros twitts Vamos a seguir informando Insólito Se cae a nivel mundial Youtube Reportan en redes Se cae en varias partes Se cayó Youtube a nivel mundial Algo está pasando aquí extrañísimo En Excelsior también está la noticia Vamos viendo Usuarios reportan la caída a nivel mundial de Youtube Esta noche Diversos usuarios de Youtube reportaron fallas en la plataforma de videos Al momento de reproducir el contenido Seguro informaron los usuarios el tiempo que Youtube dejó desde hace varios minutos Los cuales fueron suficientes para que expresaran sus molestias y burlas a nivel nacional En el portal al momento de intentar reproducir un video se leía 500 internet Con un mensaje Con un mensaje ¿Lo sentimos? Algo está mal Nuestro equipo de monitoreo ha sido notificado Para que arregle esta situación Exactamente eso es lo que se está viendo Así se ve Exactamente Todo tiene razón ahorita al Youtube Todo Creí que me habían hackeado Alberto Roca Espero que se solucione ¿Qué pasa en la red? Está Algo completamente por lo normal Bueno Hay que seguir Viendo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes alguna noticia, Elvia? Nada Ya no puedes entrar a Youtube Reportan falla Si es cierto La red social informó a través de su cuenta Twitter Sobre la falla que los usuarios reportaron esta noche Dice que está trabajando para resolverlo Bueno pues Esta es una situación Que pocas veces se había visto O tal vez nunca ¿Saben si alguien tiene noticias de esto? De alguna vez que haya sucedido Hay que nos lo informen por favor Estamos todos extrañados Completamente fuera De control Bueno hay que dar una pausa En estos momentos Acaba de regresar La señal de Youtube No te creo Nadie te regala nada Si Me voy mañana Lo acabo de encontrar Exactamente En este momento Vamos a ver la hora Dime la hora Son Las 9.39pm Exactamente en este momento Acaba de regresar El Youtube Este es el momento exacto En que regresó Para todos los amigos de Youtube Ya estamos otra vez en contacto De parte de Vida Compartida Aquí los dejo Con El Youtube nuevamente Disculpen las molestias Amigos de Vida Compartida Pero ya estamos nuevamente En contacto Gracias Por estar con nosotros Ahí estamos Maestro Chuy Que me estaba asustando Maestro Chuy Donde andaba pues Maestro Chuy Me dio un buen susto Maestro Dígame donde andaba Que no lo podía ver Ya lo vi Ya lo vi maestro Chuy Ahí anda Ahí estamos maestro Escalón por escalón Mira Ahí va Casi 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 Le está haciendo igual Como le enseñé el otro día Ah bueno Entonces Exactamente Si no está saliendo Como le dije Que le hiciera A ver Deja subirlo rápido